Muy buenos días a todos y a todas Vamos a pasar una mañana Vamos a pasar una mañana en compañía de la Santísima Virgen María Va a ser una mañana que yo espero Nos permita una experiencia profunda De oración y de cuestionamiento Porque contemplar a la llena de gracia Significa también contemplar Lo que hoy en día estamos entendiendo por feminidad Por mujer Contemplar a la llena de gracia Es algo importante para quienes hoy son madres Porque de alguna manera mirar a María Es mirarse en el espejo de la verdadera maternidad Es también importante para quienes hoy son esposas Porque contemplar a María es mirarse en la realidad del desposorio absoluto Del alma, del corazón y del espíritu Con el amado Con ese único y radical amado Que es Dios Porque contemplar a María es Es importante para todos Para todas las que son hijas Porque mirar a María es mirar a María es mirar a la hija predilecta del padre La llena de gracia La llena del amor de Dios y de la predilección de Dios Pero no solamente para las mujeres Como madres, esposas e hijas Sino para todos nosotros Porque hay una realidad Hay un porcentaje de nuestra existencia Que es o debería ser profundamente femenina En el corazón de todos nosotros Hay también algo de esposa Y de hija Y de madre Y cuando reprimimos eso Entonces una parte de nuestra humanidad Queda golpeada Narra el libro del Génesis En uno de esos hermosos relatos Con los que se intenta Entender desde la fe El surgimiento de la existencia Del mundo, de la vida, de la historia Narra el libro del Génesis Que cuando Dios creó al hombre Lo creó a su imagen y semejanza Y lo hizo varón y hombre Varón y mujer Y lo hizo varón y mujer Porque la semejanza de Dios No es el varón La semejanza de Dios es varón y mujer Y cuando esa realidad de la mujer Está postergada Cuando esa realidad de la mujer Está marginada Relegada Cuando la realidad de la mujer Deja de tener la importancia Y la relevancia Que debe tener Entonces se nos pierde El rostro completo de Dios Jesús llamaba a Dios Padre Porque la palabra padre Era la palabra que Que en el uso Del mundo judío Representaba toda la ternura Y el compromiso Con un niño pequeño Con un niño que todavía Necesita protección Y atención En el mundo judío Que de la época de Jesús Que era un mundo especialmente Machista Quien se encargaba De enseñar al niño A caminar A comer A vivir Era el padre El padre era todo Todas las caricias Todas las ternuras Toda la enseñanza Todo lo que acompañaba La infancia de un niño La madre casi que se limitaba A dar a luz al niño Y a criarlo Durante los primeros meses Para luego entregárselo Al padre Por eso cuando Jesús Pensó en una palabra Que representara El amor tierno Y fiel de Dios Que se compromete Con sus hijos Pensó en la palabra Padre Pero si Jesús Hubiera sido colombiano Hubiera dicho Que Dios Es madre Sin embargo Justamente la presencia De la Santísima Virgen María Es un testimonio Y un anuncio Constante Del amor maternal De Dios Pero no solo Del amor maternal De Dios Sino del amor Conyugal De Dios Porque Dios Se nos ha mostrado Como el amado El amado En que nunca Nos cambia Por otro amor También el amor Necesitado De Dios Necesitado Y frágil Como el de un niño Porque Dios Se nos presenta Necesitado De nuestro trabajo De nuestra Ternura De nuestra entrega Y de nuestra misión Y esa revelación Del rostro de Dios Ese mostrarnos El rostro de Dios Maternal Femenino Y dulce Que nos da María Es también Una representación De nuestro rostro Completo Porque nuestro rostro Completo No es el rostro De un hombre Dios hizo Al hombre A su imagen Y semejanza Y lo hizo Con rostro De varón Y con rostro De mujer Y por lo tanto María Nos va a hablar De toda una serie De realidades De lo que somos Nosotros mismos Miremos A la llena De gracia Y aprendemos A estar Como ella Llenos De gracia Voy a comenzar Haciendo una oración Que es muy propia Del tiempo De la Pascua Que acabamos Que acabamos De dejar Atrás Con la celebración Preciosa Del día De Pentecostés Y quiero comenzar Esto en la alegría La alegría De la mujer Que se alegra En la vida Que se alegra En la resurrección Con una bellísima oración Que hemos recordado Durante todo el tiempo Pascual Reina del cielo Alégrate Aleluya Porque el Señor A quien has merecido Llevar Aleluya Ha resucitado Según su palabra Aleluya Ruega al Señor Por nosotros Aleluya Alégrate Virgen María Aleluya Porque ha resucitado El Señor Aleluya Señor Dios nuestro Que has llenado De alegría El mundo entero Por la resurrección De tu Hijo De entre los muertos Concédenos Por la intercesión De la bienaventurada Siempre Virgen María Llegar a alcanzar Algún día Los gozos eternos Por Cristo Nuestro Señor Amén A ver muchachos La charla de hoy Va a tener fundamentalmente Dos grandes partes La primera parte Es un Acercamiento A lo que le estamos Haciendo al rostro De la mujer En la cultura actual En la sociedad actual Y la segunda parte Es una recuperación Del rostro De la feminidad A partir de la experiencia De María Para la primera parte Me he servido De un artículo Que salió publicado En el periódico El colombiano Y para la segunda parte Me voy a servir De la sagrada escritura Donde vamos a ir siguiendo Los grandes hitos De esa manifestación De ese Mostrársenos De Dios En el rostro De la mujer Particularmente En el rostro De la bienaventurada Siempre Virgen María Para la primera parte Me voy a inspirar En un texto Aparecido en el colombiano El día 10 de mayo Martes 10 de mayo Del año 2005 Es decir Hace 15 escasos días Acababa de pasar La fiesta Del día de la madre Que es muy comercial Y todo eso Pero de todas maneras Esa fiesta Le mueve a la mayoría Los sentimientos Más tiernos Y Quiera uno que no Pues Se termina viviendo Una fiesta familiar Muy bonita Con relación Al día de las madres Y como siempre Aparece el que se tira En la fiesta Pues el día 10 de mayo Dos días después Del día de la madre Salió la amargada De turno A escribir Un artículo En el colombiano Pues echando pestes Contra la maternidad Yo quiero partir De ese artículo Eso a mí me recuerda Lo de que nunca Falta el sordo Es nunca Falta el sordo Me explico Imagínense que iba A un paisa En la selva Y entonces Estaba ahí En la selva Y él Se iba abriendo Camino Y estaba En todas estas Cuando De frente Una manada De leones La cosa Más impresionante Y el tipo Manda la mano A la escopeta Y la escopeta Engatillada Con todos los nervios Que él tenía Y esos leones Furiosos Ya se le iban A lanzar encima Y se acordó Se acordó Que la música Calma a las fieras Entonces Sacó una flauta Que había llevado Y empezó a tocar Turururú Muy bonito Y esos Leones Echaron Mansiticos Y estaban Felices Oyendo La música Que estaba Tocando El paisa Cuando En esas Llega Un león Y flash Se lo comió Y llegan Y dicen Los otros Leones Ahí está Pintado Nunca Falta El sordo Lo mismo Fíjense Bien Y verán Que en la vida De los seres Humanos Siempre es así Usted prepara Una fiestecita Bien bonita Bien linda Nunca Falta El que dice Ah pero el plato Frío estaba maluco Eh Usted prepara Un paseo Ay había mucho Mosco Usted hace un viaje Ay pero que calor Y el aire acondicionado No estaba como funcionando Nunca falta El quejumbroso El que siempre Le encontró El lado negativo Al asunto Celebramos El día de la madre Besamos a nuestras Mamás Les dijimos Que eran lo mejor Del mundo Celebramos un día Maravilloso Las pusimos En las manos De Dios Le pedimos A la santísima Virgen María Que las bendijera Y nos las tuviera Muchos años Al lado nuestro Y el día 10 de mayo Aparece doña Lucrecia Ramírez de Restrepo A burlarse De lo que significa Ser madre Y a decir Que es de Casi que de lo peor De lo peor Es más El gran problema Que tienen hoy Las mujeres Es eso De ser mamás Ojalá no lo fueran Parece decir Para que pudieran ser Libres Independientes Tener la vida Por delante Y cosas maravillosas Si ustedes Me lo permiten Yo voy A partir de acá A hablar De una problemática De la concepción De lo que supone La maternidad Y de lo que supone Ser mujer Hoy En nuestra sociedad En nuestro medio El artículo De la señora Lucrecia Ramírez Restrepo Lleva por título Mamacita Mamá Mamita Y dice así Con inspirado acento Mujer y madre No son lo mismo Definitivamente Después del advenimiento De la píldora Anticonceptiva A finales De los años 50 Muchísimas mujeres Del mundo Pudieron optar Por no ser Madres Y siguieron Siendo mujeres Capaces Comprometidas Llenas de ideas En sus cabezas De actividades En sus vidas Cotidianas Participan De la construcción De la sociedad Ignorar En pleno siglo XXI Las múltiples Maneras de ser mujer Es apenas Una muestra De la más Crasa ignorancia O del más triste Rezago ideológico No podemos Seguir Adelantando La idea Que sostiene Que ser mujer Es igual Que ser madre Existen varias razones Además De la más evidente De hecho Ya somos mujeres Sin ser madres Con esa idea Se reducen Nuestras vidas A una sola dimensión Dejando de lado Su vasta riqueza Con tantas cosas Por hacer Con tantos espacios Para desarrollarnos También se alientan Las jovencitas La idea De la maternidad Como destino En una ciudad Donde un adolescente De cada cinco Está embarazada O lo ha estado Condenada Así A la transmisión Intergeneracional De la pobreza Además Es una burla Cruel Entre la población Desplazada La tasa De fecundidad Del país Entonces De acuerdo A esa lógica Ellas serían Unas Supermujeres La cultura Tradicional Todavía logra Penetrar La mentalidad De las más jóvenes En uno de los talleres De vida De las mujeres En el nuevo siglo Ellas lo llamaban El camino De hacerse mujeres Y centraban La tarea De la mujer En ser buena Que en cada época De la vida Toma distintos Significados Veamos Para ellas Entre los cero Y los doce años La tarea Es ser Una niña obediente Entre los doce Y veinte Ser buena mujer Entre los treinta Y cincuenta años Es ser Una madre juiciosa Y las mayores De cincuenta Deben ser Mamitas queridas Si observamos Con detenimiento La lista De tareas Se centra En el proyecto De vida Que gira En torno A la función Reproductiva Resumo En la juventud Sea una mamita Para pescar marido En la adultez Sea una mamá Para que tenga Hijos Y en la vejez Sea una mamita Que cuida nietos Las cifras Muestran que la realidad No parece ajustarse Llanamente A la idea tradicional Y que hay cambios Que demuestran Que la relación unívoca De la cultura Tradicional Quiere establecer Entre mujer y madre Se está comenzando A cuestionar El hecho contundente Lo demuestra La encuesta nacional De demografía Y salud De profamilia De 2000 Que encontró Que el 76% De las mujeres Utilizan Métodos Anticonceptivos Con mínimas Diferencias Entre la población Rural Y la urbana En el caso se incrementaron Son más vulnerables A los condicionantes Sociales Que combinan Pocas oportunidades De desarrollo Y la exaltación De la maternidad Como único camino A la realización De las mujeres Además Las de 15 a 19 años Tienen más abortos Casi la mitad De las embarazadas De este grupo Un 44.5% Se ha practicado Un aborto El aborto Inducido clandestino Sigue siendo Un tema Sin resolver Las cifras Muestran Que es la segunda Causa De muerte materna Con un porcentaje Del 18.6% Después de la toxemia Con un 26% Vivimos una transición Muy interesante En la que caben Las maravillas Del avance Y del desarrollo Y las desgracias Que trae Como consecuencia La contracorriente Que se resiste A apostar A las nuevas Y múltiples Maneras de ser Hacer Y estar De las mujeres Del siglo XXI En la ciudad ¿En cuál siglo Está usted? Hasta aquí La señora Lucrecia Ramírez Yo voy a contestarle En qué siglo estoy Ya que me hizo La pregunta Si ustedes Se fijan bien Hay toda una serie De afirmaciones En el texto A mí no me interesa Por responderle La pobre doña Lucrecia A mí me interesa Porque lo que hay De fondo El artículo Es un planteamiento De intenciones Una presentación De una manera De entender A la mujer Dentro de la vida social Y esa manera De entender A la mujer Es que lo que antes Entendíamos Como mujer Madre Esposa Hija Está llamado A recoger Que eso Es una realidad Terrible Alienante Que no te deja Que no te deja Desplegar tus posibilidades Y que te tienes Que ir librando De eso Si quieres Obtener el carne Del siglo XXI Porque si no Tú estás Oprobiosamente En el siglo XX Piensas Con las teorías Más retardatarias Que existen Les debería dar vergüenza Pensar de esa manera Porque están yendo Contra corriente De los grandes avances De la historia Eso en últimas Es todo un planteamiento Que está ahí De fondo Miren Vamos a examinarlo Paso a paso Primera afirmación Mujer y madre No son lo mismo Mujer y madre No son lo mismo Si esa afirmación Significa Que se puede ser mujer Si ser madre Re aceptada La frase Pero si esa afirmación Significa Como parece Colegirse Del resto del texto De que cuando uno Es madre Es como menos mujer Porque eso parece Una manera De ser mujer Anticuada De otra época Mientras que las de ahora Somos liberadas Y ya Tenemos nuevas Perfectivas Si eso Lo que significa Es que mujer y madre No son lo mismo Porque ser madre Le quita a uno La posibilidad De ser mujer O al menos Se la recorta O al menos Le amarra a uno La mujeridad La feminidad Le amarra a uno El ser mujer A paradigmas Superados Entonces Ahí la cuestión Si se nos complica Más Pero miren Lo que me llamó La atención La afirmación De que mujer y madre No son lo mismo Yo me hubiera esperado Que la afirmación Fuera la siguiente Hemos descubierto Que mujer y madre No es lo mismo Porque la mujer Ha encontrado Nuevas maneras De ser Sería una afirmación Muy hermosa Mujer y madre No es lo mismo Porque la mujer Ha descubierto Que puede ser Además de madre La mujer puede ser Apóstol La mujer puede ser Poetisa Puede ser Escritora Puede ser Literata Puede ser Artista Puede ser Astronauta Científica Puede ser Una gran Constructora Del mundo Mujer y madre No es lo mismo Porque la mujer Ha encontrado Otras maneras De ser De desplegarse De encontrar Toda su feminidad Y todas sus Capacidades humanas Pero no Mujer y madre No es lo mismo Gracias a la píldora Es decir Porque nos tomamos Una pastilla Hemos logrado Derrotar Un paradigma Arcaico Antiguo Lamentable Que nos exigía Ser madres Afortunadamente Se inventaron La pastilla Porque si no No hubiéramos Podido ser madres La afirmación Termina siendo Ridícula Nuestra Feminidad No radica En las pastillas Que tomamos Sino en la humanidad Que vivimos En la grandeza De la humanidad Que vivimos Podemos tomar Mil pastillas Sino habernos Graduado De mujer De hecho El gran peligro De la mujer Actual Es que toma Muchas pastillas No solo Anticonceptivas Y no logra Graduarse De mujer De vivir Una vida Femenina Que merezca Ser llamada Vida Humana Como si las madres Por ser madres No fueran mujeres Porque se habla De que Mujer y madre No es lo mismo Porque gracias A la píldora Descubierta En los años 50 Ahora la mujer Ha podido Como es que dice Ser cabezas De actividades En sus vidas Cotidianas Y participar En la construcción De la sociedad En el siglo XXI Les tengo malas noticias Sus abuelas Sus mamás Ustedes mismas Si son madres No son cabezas En la construcción De una Nueva sociedad En el siglo XXI Para eso Hay que renunciar A ser madres Es decir La mujer Cuando renuncia A eso Es cuando se vuelve Constructora No la mujer Cuando es mujer Independientemente De si tiene hijos O no tiene hijos Independientemente De si es casada O no es casada Si es monja De clausura O si es apóstol Si es misionera O si es científica Independientemente De lo que sea La mujer Es una constructora No por el hecho De haber dejado De ser madre La afirmación Tiene veneno Y tiene veneno Porque es una Minusvaloración De la maternidad Y ustedes me dirán Que más da Padre Juan Jaime Que se minusvalore La maternidad Yo les digo Pregunten Cual es la tasa De natalidad En Europa Y les dirán Que la tasa De natalidad En Europa Es una tasa Negativa O de apenas Cero algo Por ciento Traduzco Que significa eso Que en Europa Cada vez Están naciendo Menos niños A un ritmo Mucho más bajo Que la tasa De mortalidad Por lo tanto No está habiendo Recambio de generaciones Los que estamos Salvando a Europa Somos los inmigrantes Cuando del África Subsahariana Cuando de los Cuando Cuando de los Países sudamericanos Llegan las Las oleadas De gente Cargadas De niños A los países Europeos Ellos A ellos Ponen cara De que les estamos Armando un problema Pero en el fondo Les estamos Solucionando Muchos problemas Porque esos inmigrantes Aportan A esos países Envejecidos Algo que esos Países envejecidos No tienen Niños Si ustedes van A la Si ustedes van A un colegio Aquí en Medellín O en Bogotá O en Cali Ustedes encontrarán Que fácilmente A menos que sea Un colegio Pupú De esos así Que mejor dicho No es colegio Sino es school A menos que sea Un colegio Muy 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 Sobrado Ustedes se van a encontrar Que en un salón De clase Hay 35 40 45 50 niños ¿Por qué? Porque aquí salen niños Hasta debajo De la tapa del arroyo Si ustedes van En España A un salón De clase Se encontrarán Que fácilmente Hay 15 18 20 niños Y no es por Un planteamiento Pedagógico De hacer grupos Pequeños Para que los niños Aprendan mejor Es que no hay niños Hasta el punto De que hay ayuntamientos Que están dispuestos A pagar una bonificación A las mujeres A las mujeres Que queden embarazadas A ser madre Porque la maternidad Le quita a uno La libertad La maternidad Da estrías Daña la figura Le enreda a uno La vida No lo dejan a uno Los hijos estudiar No se puede rumbear Tranquilamente Porque ahí está Ese muchachito Demandando atención Es bacanísimo No ser madre Porque gracias A no ser madre Me puedo ir A tomarme mis tragos Con mis amigos Con mis amigas Gracias a ser madre Puedo hacer De mi cuerpo Un culto Me puedo dedicar A cuidarme Con aceites Suavizantes De sábila Álva Y acacia En fin Puedo dedicar Toda mi vida A esa otra cosa Que según Doña Lucrecia Es construir El siglo XXI Y como vamos a hacer Para construir El siglo XXI Si no hacemos Algo tan sencillo Como aprender A hacer familia Como aprender A generar Vida Yo lo siento Mucho Pero hoy en día Es todo lo contrario No es que exista Una ideología Residente Dentro de la sociedad Y esa ideología Residente Dentro de la sociedad Le lava el cerebro A las niñas Diciéndoles Que lo más valioso En la vida Es ser mamás No Hay una ideología En la sociedad Que le lava el cerebro A nuestras niñas Y les dice Que lo importante Es que sean Modelos Que estén Muy buenas Que se coman Solas Que estén Divinas Que tienen que salir A exhibir Todo lo que tienen Porque es lo único Que tienen Y que no es un valor Ser mamás Porque ser mamás Es ser anticuadas Ser chapadas A la antigua Pertenecer a la vieja guardia Ser retrógradas Se equivocaron De siglo Devuélvanse Para el siglo anterior Porque no están Con nosotras Las modernas Que ya superamos Esa etapa De querer ser mamás ¿Qué más? Hay una afirmación Muy preocupante Nos van a decir Es una afirmación Rapidita Si alientan Las jovencitas La idea De la maternidad Como destino No fue en esta ciudad Donde los medios De comunicación Nos sacaron La información Del grave problema De la anorexia Y la bulimia En las adolescentes Yo no me imagino Que un adolescente Que tiene como horizonte En su vida Ser mamá Le de por ser anorexica O bulímica Ah Un adolescente Que tiene como horizonte En su vida Ser modelo O vivir como modelo O vivir modelando Su cuerpo Para que los hombres Del barrio Se les vaya la baba Detrás de ella Tal vez Si la pobre Termine siendo Anorexica Y bulímica Porque como hay que Tener medidas especiales Como ya la gente No es bonita Por ser gente Sino por ser bonita Como ya todos Tenemos que cumplir Un montón de esquemas Estéticos La cosa más impresionante Salían en las noticias En Bogotá El otro día Lo siguiente Que de 10 candidatas Que se presentan Al concurso De la señorita Bogotá 8 ya tenían Programadas Las cirugías Impresionante Antes Era una platudita Que se organizaba La nariz Porque la tenía Como la carretera Santa Elena Y se organizaba La nariz Pero era una Las demás Iban naturalitas Como salieron De la vida familiar Hoy La verdad Es que yo Voy a proponer Que en el concurso De Cartagena La última noche Salgan los médicos Y le pongamos A los médicos La banda De señorito Colombia Porque ese fue El que diseño A la niña Que terminamos Aplaudiendo Y que terminamos Diciendo Valle Antioquia Eso salió De un computador Y de un bisturí No salió De la madre naturaleza Es una realidad Artificial Entonces Realmente El destino Que piensa Una niña Aceptemos Como hipótesis De trabajo Que si Y sigamos Adelante Entonces Se ha puesto A las adolescentes El destino De la maternidad En una ciudad Donde un adolescente De cada cinco Está embarazada O lo ha estado Y así Condenada A la transmisión Intergeneracional De la pobreza Traducción La causa De la pobreza Es la maternidad Si las adolescentes No quisieran Ser madres No habría Pobreza Léanse El capítulo Primero La introducción De las venas Abiertas De América Latina De Eduardo Galeano Libro escrito En la década Del 70 Muy antiguo Muy interesante Y les va a decir Que uno de los Planteamientos Típicos De la mentalidad Burguesa Ha sido Siempre pensar Que el arreglo De la pobreza Es que los pobres Ya no tengan hijos Es la solución Es intentar Solucionar La pobreza Sin tener Que hacer Una sociedad Justa Simplemente Dígale a los Pobres Que ya no tengan hijos Y de esa manera Acabamos con la pobreza Yo no sé Debí haber llegado A última hora Pero yo no sabía Que la causa De la pobreza Era que las niñas Tenían hijos Yo creía Yo creía que la causa De la pobreza Es que vivimos En una sociedad Injusta Con desequilibrios Sociales Con incapacidad De compartir Con la realidad De ricos Cada vez más ricos Con pobres Cada vez más pobres Con toda una Fundamentación Y una estructuración De una economía Que está construida Sobre la riqueza Cada vez más desaforada De unos pocos Frente a la pobreza Cada vez más grande De unos muchos Un problema De injusticia social Y de enfermedad De las estructuras sociales Intrínsecamente injustas Se soluciona De un plumazo Con que las mujeres No aspiren A ser madres Porque eso De ser madres Es lo que está Causando la pobreza Genial Así no tenemos Que cambiar la sociedad No tenemos Que hacer reformas Sociales No tenemos Que plantear justicia No le tenemos Que decir a los potentados Que algún día Compartan Todo lo que tienen Y algún día Hagan un mundo Más justo Podemos simplemente Decir Que no haya niños Y de esa manera Pues tendremos Más torta Para menos gente En vez de Hacer rendir la torta Para más gente No es la maternidad Lo que debe estar En la mente De los jóvenes De las jóvenes Como destino Si es verdad Me imagino Que muchas otras cosas Pueden estar En la mente De las jóvenes Como destino Pero este es uno De los puntos Este es uno De los puntos En los cuales Yo señalaría Lo siguiente Realmente La maternidad No es nuestro destino A mi Mis alumnos Me daban Me daban regalo Del día De las madres Y todo Nació Por un día En una clase De filosofía En la que Me tocó Llamarle la atención Y esto Y lo otro Y regañarlos Y ellos Y ellos Y tal Se disculparon Conmigo Y es Una conversación Muy bonita Y cuando Terminó eso Yo les dije Es que ustedes No me deberían Dar regalo A mi el día El maestro Sino el día De la madre Porque yo soy Una madre Con ustedes No me faltan Sino las tetas Y me dice Uno de los que Está adelante No Juan Jaime Ya las tiene A partir De esa bobada Porque es una bobada A partir De esa bobada Lo cierto Es que unos días Después era el día De la madre Y yo los vi Muy raros Y tal Pero en todo caso El viernes anterior Me llamaron Con muchos misterios Al salón de clase Me tenían Torta Me tenían Coca-Cola Me tenían Un cuadro Firmado por todos Que decía Feliz día Mamá Y cosas por el estilo Pero a partir De esa bobada Que es una bobada Caí en cuenta De una cosa Realmente No hemos venido Todos A este mundo Para darle vida A algo O a alguien Y en ese sentido No es la misión De todo ser humano Ser fecundo Unas personas Son fecundas Porque traen Niños Al mundo Otras Son fecundas Porque hacen Una obra O dan a luz Una obra Científica O una obra Literaria Otros Son fecundos Porque generan Una familia Religiosa O un nuevo Apostolado O una misión Otros Son fecundos Porque son capaces De generar Conocimiento Inteligencia En niños En jóvenes Porque son capaces De acompañar A vivir A ancianos O a moribundos Es todo lo contrario En el fondo El gran destino De la humanidad De todos Hombres y mujeres Es ser madres Madres De una obra Madres De un libro De una ciencia Albert Einstein Es la madre De la teoría De la relatividad Bueno decimos Padre Para no cambiar Cuestión de sexo Pero no Seamos sinceros Albert Einstein No cuidó No pagó Las cuentas De la teoría De la relatividad Que es lo que Normalmente hacemos Del concepto padre Albert Einstein Parió La teoría De la relatividad Como Gabriel García Márquez Parió Cien años De soledad O como San Ignacio De Loyola Dio a luz A la compañía De Jesús O como mi madre Me dio a luz A mi Ser madres Es una misión Humana No todos Somos madres De la misma Manera Hay quienes Son madres Dentro de una opción Por el celibato O por la castidad O por la vida Religiosa Y otras personas Son madres Desde su Desde su compromiso Como madres Al interior De un hogar Y otros Al interior De una lucha Política O de una lucha Científica O de una lucha Por la humanidad Es más Una de las cosas Que más daño Le ha hecho A nuestra vida Sobre todo A nuestra vida Conyugal Es que los hombres Casi nunca Descubrimos La dimensión Materna De nuestras vidas Nos cuesta Descubrir La dimensión Paterna Ahora Imagínense Descubrir La dimensión Materna La dimensión Materna De la ternura La dimensión Materna De dar a luz Porque una madre Es tan comprometida Con su hijo Porque le salió De las entrañas Y ese sentir Que sale De las entrañas Que una obra Sale de las entrañas Que un ser humano Sale de las entrañas Que un sueño Que una utopía Que algo grande Sale de las entrañas De uno Eso es lo que Muchas veces Nos falta a los hombres Por eso Somos tan desleales Tan infieles Nos vamos Tan fácilmente Nos duele Tan poco Abandonar Porque no hemos sentido Que algo O alguien Salió de dentro De nosotros Es todo lo contrario El destino De todos nosotros Es ser madres Y ojalá Lo fuéramos Ojalá Fuéramos Madres Responsables En primer lugar Del ser humano Que somos Cada uno De nosotros Ojalá Fuéramos Madres Responsables De la ciudad En la que vivimos Del país En el que vivimos Ojalá Fuéramos Madres Responsables De la madre Naturaleza Que nos necesita Como una hija Indefensa Porque si la seguimos Tratando Como la estamos Tratando La vamos a matar Ojalá Fuéramos Madres Responsables Del aire Que respiramos Fuéramos Madres Responsables De la sociedad En la que todos Tendrían que tener Oportunidades Ser libres Felices Y tener lo necesario Para vivir Ojalá Todos Fuéramos Madres Responsables De la empresa El colegio La institución La universidad El lugar Donde Trabajamos Estudiamos O vivimos Ojalá Fuéramos Madres Responsables De este mundo Que si tuviéramos Sentimientos De madre Es muy posible Que este mundo Sería mejor Todo lo contrario Doña Lucrecia No es que el valor De las niñas De hoy Sea ser Madres Todo lo contrario El gran valor De las niñas De hoy Es no quedar Embarazadas Y para no quedar Embarazadas Se hace lo que sea Lo que se ha vuelto Un antivalor Es justamente Quedar embarazadas Es decir Ser madres Ya les decía antes Los hijos Dañan la figura Causan estrías Celulitis Vuelven flácida La piel Estropean Los planes Le quitan A la mujer La apariencia Deliberada Son una carga Incluso Un estorbo Una de las razones Por las cuales Hoy pedimos A las instituciones Educativas Que cada vez Más pronto Se encarguen De los hijos Porque los hijos Son un embeleco La cosa más horrible Del mundo Gracias a Dios Hay colegios Que los reciben De tres años Pero hay otros Que los reciben De dos Va a llegar El momento En que el niño Va a estar saliendo Del vientre Y ya va a estar El rector Del colegio Recibiéndolo ¿Por qué? Porque saber Cómo nos quitamos De encima El muchachito Porque el muchachito Es demandante El muchachito Es demandante Y como el muchachito Es demandante Hagamos todo lo posible Por quitarnos Que curioso Cuando habrá dado Ese salto Antes Eso ya no les tocó A las niñas actuales Se decía Cuando una mujer Estaba embarazada Se decía Que estaba en estado De buena esperanza Miren que frase Tan bonita Están Estás en estado De buena esperanza Y a uno Lo felicitaban Que alegría Ahora pareja De novios Que se respete Se cuentan El embarazo Como si estuvieran Contando Que el papá O la mamá Tiene cáncer Incurable Y le quedan Nueve meses de vida Mi amor Que mi amor Tú me apoyas Tú estás siempre Conmigo Mi amor Tú puedes contar Para todo Conmigo Tú sabes Que yo siempre Estoy contigo Yo siempre te apoyo Tú sabes Mi amor Es que Te acuerdas Que estuvimos juntos ¿Cómo olvidarlo? Pues eso Desde ese día Nada De nada Nada De nada Que mi amor No ha llegado La cuenta De empresas Públicas No Lo otro Que mi amor No entiendo No te entra El TV cable No Nada No me llega La menstruación Y ponen Una cara De Que cosa Tan horrible Dios mío Le mientan A uno La madre Es menos grave Menos grave Esto es horrible Es la peor Noticia El noviazgo Amenaza Ruina La familia La familia Siente que le cayó Algo encima El papá pone Una cara De Natalia María Me falló La mamá La mamá pone Una cara De Pero Natalia ¿Cómo Le haces Eso A tu Papá? Todos Ponemos Una cara Como si Tuviéramos Enfermo De sida En la familia Es más Si tuviéramos Enfermo De sida Seríamos Más Positivos Y resulta Que estamos En estado De buena Esperanza A mi me pasa Mucho Porque claro Trabajo Con jóvenes Los jóvenes Pues Hacen cosas De jóvenes Y entonces Me pasa Mucho Que en ocasiones Me llega Algún muchacho Exalumno Jovencito A decirme Con esa cara Justamente De tragedia De le acaban De declarar La guerra A Colombia Y ya vamos Perdiendo Esa cara Como de las Pésimas Noticias Y así Ay me Es que Pues La cagué Italia Y después De los De los De los De los Prólogos Y las Introducciones Al fin Logra Desatar Que es Que está Embarazado Con su Novia Claro está O con su Compañera Estable Compañera Sentimental Compañera De cama Decatre Bueno No sé Lo que Vengan Siendo Lo que Vengan Siendo Porque hoy en día Eso no siempre está claro Y yo siempre hago la misma Nada más para fregarlos Cuando me dicen eso así Como con ese tono de tragedia Yo le digo Que berraquera Felicitaciones Y lo que comienza Como un chiste Termina siendo La Descubrimiento De una nueva realidad Es una alegría No es una Una mala noticia Lo hemos vuelto Una mala noticia La mayoría De los que estamos acá Tenemos familia La mayoría De los que estamos acá Somos familia Si tu hijo Tu hija Te llegara con la noticia De vas De vamos a tener Niño en la familia Te pones alegre Decime Porque no Si un niño Siempre es una buena noticia No Es una lástima Vivimos en una sociedad En la que los niños Son pésima noticia Una sociedad Que le hace eso A sus niños No tiene muchas posibilidades De salir adelante En el siglo XXI El simplismo analítico Dice El artículo Del periódico El colombiano De doña Lucrecia Dice lo siguiente Más adolescentes Quedan embarazadas Porque han aprendido De la cultura tradicional Que como que les ha lavado El cerebro Han aprendido Que lo único Que importa Es ser madres No doña Lucrecia Usted en que país vive Las adolescentes No tienen relaciones Porque quieran ser madres Las adolescentes Tienen relaciones Porque quieren tener relaciones Yo no sé Los hijos de ustedes O la hija Doña Lucrecia Que a lo mejor Tenga muchas ganas De ser mamá Pero los que yo conozco Que son los normales Tienen relaciones Sin ninguna perspectiva De ser padres o madres Miren Como tienen relaciones Los adolescentes Fácil Se los voy a contar Bueno Están los instantáneos Claro está Los instantáneos Son como Hola Como estas Hola como estas Me gustas Yo también Listo Esos son los instantáneos Vamos a asumir Que estos no son instantáneos No hay muchos instantáneos Que incluso cuando terminan Como era que te llamabas Y eso justamente ¿Por qué? Justamente porque El valor de hoy No es la maternidad El valor de hoy Es El erotismo Eso es lo que es El valor de hoy El valor de hoy Es el disfrute El placer erótico Y para ese disfrute El placer erótico Ey no nos vamos a tirar El placer erótico Pensando en bobadas Y pensar en bobadas Es que si Vos querés ser padre Vos querés Ustedes de verdad Se imaginan Que mi hijo Adolescente De 16 años Con su noviecita Adolescente De 15 años Llegan Y en el momento Del ajetreo Él le dice a ella María Camila Quieres ser madre Quieres llegar a sentir La hermosura De que una criatura Salga de dentro De tu vientre Y sea Nuestro amor Y nuestra proyección Hacia el infinito Nah hombre Simplemente El Sebastián Fue hacerle visita A María Camila La casa sola Ella sola Él solo En fin Ese día no había Como moros en la costa Se están tomando Una coca colita Se empiezan Con un beso Eso del ajetreo Se empieza como a Como a acelerar Y tal Ella de pronto para ¿Sabes lo que estás haciendo? Él le dice No sé muchas cosas Pero sé que quiero Hacerlo contigo Ay tan lindo Y eso termina Donde va a terminar Claro Y no pensaron nada más El adolescente No es trascendental Muchachas El adolescente No me puso a pensar Que si va a ser madre Va a ser padre Puede ocurrir un accidente Simplemente En el caso De la reflexión De la reflexión filosófica Más impresionante Saca un condón De la billetera Esos son niveles Altísimos ya Del pensamiento Miren Llegará Estamos a punto De que De que nuestras Naves espaciales Lleguen A los planetas cercanos Y esta es la hora Que los adolescentes No se han enterado Que cuando se tienen Relaciones Pueden nacer un niño Ponen una cara De sorpresa ¿Que qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque eso funciona A ver Doña Lucrecia Los muchachos No usan Métodos De control natal Porque la sociedad Les lavó el cerebro Sobre el valor De ser madres No No usan Métodos De control natal Porque nunca Creen que les tocó A ellos ser mamás O papás El adolescente Cree que se reparten Fichos Y a él no le tocó Ponen una cara De sorpresa Ellos creían Que no Eso le pasa A los demás A mí no Porque pobrecito El adolescente Es muy irracional No le vayan a decir No vayan a decir Ay mi hijo Vio El padre dijo Que usted era muy irracional No, no le digan eso Todo lo contrario Mi amor Usted es muy inteligente Son unos animales En la adolescencia Uno tiene el sentido común Del tamaño de un chito Ejemplo perfecto Las mamás lo van a entender Aquí hay un ventanal En la finca Detrás del ventanal Hay un jarrón chino Y aquí Delante del ventanal Los adolescentes Juegan fútbol Ninguno ha caído En la cuenta Que podrían romper el vidrio Tiene que salir El papá o la mamá Lucas, Mateo Felipe, mijos Jueguen allá junto al árbol Ah, si que joden Ellos no les No, ellos no se enteran Cuando ya quebraron el vidrio Ponen una cara Papá, yo no quería Si, yo no quería Pero no se dan cuenta No se dan cuenta No caen en la cuenta No creen que les va a tocar Además Hay leyendas urbanas Una leyenda urbana Para que sepan Hay mayor amor Sin condón ¿Por qué? Porque sin condón Es signo De que confías en mí Y de que yo confío En ti Y de que fue algo Algo nuestro Algo íntimo De un bobo subido Yo ya lo había dicho Eso no tiene nada que ver Con que uno valore la maternidad Tiene que ver Es como esto El adolescente Prepara el pastel Para copiar en el examen Porque cree que no lo van a pillar Y lo pillan Y cuando lo pillan Oh, pero es que Empieza a gaguear Lo mismo le pasa con esto Él cree que no le va a tocar Es que los colegios No enseñan Si enseñan En la mayoría De los colegios Hay plan De educación sexual Y se les enseña A los niños Esto tiene la niña Por dentro Esto tiene usted Por fuera Si esto se junta Aparecen muchachitos Y eso se les explica De que están en cuarto de primaria Y llegan A los 15 años A mí Yo no había A mí no me contaron Miren La prueba De que De que el adolescente Y el adolescente promedio Tienen relaciones Sin ningún interés De ser madres Es Que en cuanto Quedan embarazados Se van a ver Como se quitan El problema encima Si tuvieran Como ideal Ser madres Harían otra cosa Pero la mayoría Son viendo a ver Como arreglan el problema Como arreglan el chicharrón Si la píldora Del día después Si tomar orines De sapos Si 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 que mi papá Que rico Me paga Una clínica En no sé dónde Que todo el mundo Sabe dónde queda Menos Menos los que deberían Saber dónde queda En fin Si la Si de verdad El pobre adolescente Promedio Tuviera como deseo Como anhelo Como intencionalidad Como sueño La maternidad Y la paternidad Entonces Ese adolescente Recibiría al niño Que viene Con una inmensa alegría Y la verdad Es que para el adolescente Promedio Un posible niño Es la peor Noticia De sus vidas Y harán Todo lo posible Para deshacerse De él A cualquier precio No sólo a cualquier Precio económico Sino a cualquier Precio psicológico Que es la parte Que todos los Abogados Del abortismo Nunca dicen Y son Las inmensas Secuelas Psicológicas Que quedan En las mujeres Que abortan Ese inmenso dolor Que llevan En sus corazones Para siempre Pero claro Como ese dolor No lo tenemos Que cargar los hombres Nos fascina Plantear el tema Del aborto Por eso abortan Y están dispuestos A morir abortando Están dispuestas A arriesgar Su vida Abortando Justamente Porque no es un valor Ser madres Me llamó mucho La atención El otro día Una cosa Una niña De grado 11 Que está pues Teniendo sus frenesís Con su noviecito De primer semestre De universidad Y porque están teniendo Sus frenesís De eso hablamos Otro día Pero simplemente Hago una nota De pie de página Miren En la manera Como se está viviendo Las relaciones Interpersonales En nuestra sociedad Nos estamos quedando Sin simbología Amorosa Sin simbología Erótica Que es la simbología Erótica El amor Es una Es una realidad Espiritual Es una realidad Profundamente Interior Y como las realidades Interiores Como todas las realidades Interiores Se expresa Se comparte Se convive Simbólicamente Es decir A través de signos Un beso Es un signo Una tarjeta Es un signo Un abrazo Es un signo Incluso El acto sexual Es un signo Toda la Toda la manera Como se vive El amor Está lleno De una simbólica Los jóvenes Los jóvenes De hace años Tenían muchas Posibilidades simbólicas Por ejemplo Quienes fueron Adolescentes En la década Del 50 60 Es posible Que guardaran Envolturas De chocolatinas En los libros Porque era una manera Era el chocolate Que me dio John Jairo Y John Me dio este chocolate Y el chocolate Se guardaba Se doblaba La cosa de chocolatina Y se metía Dentro de un libro Un pétalo De rosa Que quedaba Atrapado En las páginas De un libro De poemas Un papelito Que tenía Un perrito Pintado al final Y que él Guardaba siempre En la billetera Una serenata Una poesía Novio Que se respetara Novio Que se las daba De poeta Y que le decía A ella Yo te quiero Yo te adoro Tú eres la vaca Y yo soy el toro A veces le salía bien Otras veces no le salía También la poesía Al pobre muchacho Le salían poesías Cojas Pero Pero Todo enamorado Intentaba ser poeta Intentaba cantar boleros Y entonces llegaba Mujer 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 Si puedes Tú con Dios Y le Tenían que llegar Los mariachis Y le Cállese Que nos va a dañar La fama Pero el pobre hombre Intentaba Había todo un montón De gestos Antes de aquello Hoy en día Solo hay aquello Hoy en día Es un afán La cosa más macha Entonces nos hemos quedado Sin simbología Ha sucedido Que nos conocemos Nos besamos Y nos acostamos No hay tiempo Para otras realidades Para la canción Para la poesía Para la mirada Para el atardecer Para el papelito De chocolatina Para el sánduche Compartido Para el café Con leche entre dos Para el chocolate Para el bia Cuando está Cuando está lloviendo Para la subida Juntos Caminando a un lugar Para ver desde allá La ciudad Para mirar la ciudad De noche Para que tú te recuestes Para el beso robado Para te besen la mejilla Y con un poquito De la comisura De los labios Que eso ya el muchacho Se iba así emocionado Para la casa Hoy en día Es de una vez El premio mayor Entonces nos quedamos Sin signo Y cuando el amor Se despoja De los signos Se empobrece Eso explica Porque en la vida marital Si el signo grande Falla Si no estamos siendo Así como muy creativos En la cama Como no sé Él se monta Al escaparate Y se lanza Así Si nos quedamos Sin el único signo Que tenemos Ya no tenemos más Porque nunca aprendimos El valor De una mirada De una palabra De una poesía De una canción De incluso De una oración Compartida De un atardecer Entre los dos De una fruta Que tú mordías Un pedazo Y yo mordía otro De una gaseosa Que nos tomábamos Juntos Y que nos emocionábamos Cuando usábamos El mismo pitillo Esas bobadas Que se fueron perdiendo Y solo nos quedó A lo hecho pecho Y aquí Aquí se acabó La cuestión Y nos tuvimos Que ir A lo que era Pues muy bien Esta parejita De la que yo Les estaba hablando Me dice la niña Lo más de linda Llega y me dice Que hay Juan Jaime Te hemos estado Buscando Por cielo Mar y tierra Yo había estado Viajando mucho Por eso no me habían Encontrado Entonces Te hemos estado Buscando por cielo Mar y tierra Hemos pasado Por una angustia Horrible Han sido días Muy difíciles Ella tiene muchos Problemas en la casa Entonces yo de bobo Que estás con muchos Problemas con tu papá No, no No es con mi papi Es que Me da mucha pena Decírtelo Claro soy cura Y decir esas cosas A los curas Pues da como pena No, pobrecita Y tal Cuando uno ya Miren si a alguien Se le puede decir A un cura Porque uno ha oído De todo Entonces Es más Uno normalmente Ya se las adivina Ah, hicieron de aquello No Porque ya Cuando le dan Muchas vueltas Al asunto Es que la cosa Es por ahí Pero bueno Entonces nada La niña me dijo Que era que habían Estaban teniendo relaciones Muy, muy Frecuentemente Y que Se había demorado mucho En llegarle La, la, la La regla Y que estaban Angustiadísimos Y tal Y entonces Entonces no Y han pasado Por una angustia Muy grande Y me añade esta frase Y eso que hemos sido Muy responsables Yo me dije a mi mismo Aquí tenés Materia Para una Para una clase De una hora Siquiera Pero bueno Entonces le dije Y que entendés Por responsabilidad Y ella me dijo No Él siempre ha usado Condón Miren muchachas La palabra Responsabilidad Viene del verbo Responder Responder Significa Ser Capaces De responder Por lo que decimos Lo que hacemos Ser capaces De responder Ponerse un gorro No es responder Es prevenir Que es distinto Eso es prevenir Responder Significa Que yo Que yo Me hago responsable De En una relación De pareja Cuando tenemos Relaciones Yo no solo Me hago responsable De un posible Niño Que nazca Antes de eso Yo soy responsable De nuestro amor De que vamos a hacer Con nuestro amor Antes de eso Yo soy responsable De ti De tu felicidad De tu vida De tus cualidades Antes de eso Yo soy responsable De mi mismo Ser responsable Es que nos Es que Hemos pensado Justamente Que nos podemos Meter en un lugar Donde quedamos Llenos de angustia Justamente Porque no fuimos Responsables Simplemente Nos pusimos Un gorro Y ponernos Un gorro No es ser responsables Es intentar Evitar Que algo pase Que es distinto Pero no sabemos A que estamos jugando La mayoría De los adolescentes De hoy En su vida sexual Son como un visco Con escopeta No saben Para donde Están disparando Están jugando Un juego Donde hoy Pasan bueno Y mañana Se quedan Asustadísimos Angustiados Desesperados Y justamente La clave De todo Era Aprender A ser Responsables No me hagan La pregunta De si es bueno O malo Que se acuesten O no se acuesten A mi no me gusta Hablar de bueno O malo Y no me gusta Hablar de bueno O malo Sencillamente Porque Porque esas Etiquetas En ocasiones Se convierten Más en una Dificultad Que en una Ventaja Yo simplemente Lo que planteo Es lo siguiente La gran dificultad De como están viviendo Los adolescentes De su vida Conyugal Es que no saben Para donde Están disparando Y al día Siguiente De la emoción Se dan cuenta Demasiado tarde Que han podido Herir personas Pero no caímos En cuenta de eso Porque estábamos Pensando Que el problema Era simplemente De ponerse Una protección Cuando el problema Es de aprender A responder Por todo lo que Hacemos Incluso por las Relaciones que tenemos Poder Responder Así pues Que de todo Este planteamiento De la Minusvaloración De la maternidad De este De esta Realidad De que De 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 las Adolescentes Que se vuelven Madres Por irresponsabilidad Es decir Por falta De conciencia De las implicaciones De la vida Sexual Que la vida Sexual Tiene implicaciones No únicamente La vida Sexual Todas las Realidades De nuestra Vida Tienen Implicaciones Si yo digo Mentiras Eso tiene Consecuencias Si yo robo Plata Eso tiene Consecuencias Si yo Construyo Una 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 Empresa Eso tiene Consecuencias Es decir Todo lo que Hacemos en la Vida Tiene Consecuencias Y la Sexualidad Como algo Humano Que hacemos En la Vida Tiene Consecuencias Cuando digo Consecuencias No quiero decir Consecuencias Malas No quiero decir Consecuencias Geniales Chéveres Inadecuadas Adecuadas En fin Toda una Una realidad Variopinta De Consecuencias Es eso Lo que Nos está Calculando Pero no Porque se Valore La maternidad Justamente No se Valora La maternidad Si no Lo que Se valora Es tengamos Sexo Sin Responsabilidad Sin Enredarnos La vida Podamos Disfrutarnos El uno Al otro Sin tener Que tener El peligro De que Después Vamos a ser Responsables El uno Del otro Aprovecho Para hacer Una notica De pie De página Esto se Presenta Siempre Como la Gran liberación De la mujer Que bacano Ustedes se pudieron Liberar Y entonces Se pudieron Liberar Ya pueden Tener Sexo Tranquilas Sin quedar Embarazadas Sin quedar Atadas A todas Esas cosas Que quedaban Atadas Antes Yo les Tengo malas Noticias No es la Liberación De ustedes Es el Paraíso De nosotros Los hombres Claro Porque ahora Si podemos Ser más Irresponsables Que antes Antes A punta Desmida A huelso Los llevaban A casarse Oye Llegaba el papá Con la escopeta Por detrás Y lo hacía A casar Antes Le tocaba Llegar Y decir Doña Mariela Es verdad Su niña Quedó embarazada Pero yo le voy A responder En todo Y nos vamos A casar Y tal Más le vale Mi hijo Más le vale Porque ella es Una niña De muy buena Familia Muy bien Criada Y usted se Lleva una joya Hombre Al menos Antes Se les dañaba Se les dañaba El caminadito Ahora Es cuestión De póngase gorro Tome pastillas La píldora El día después Llévela a abortar No se arme líos Ser hombre Ser hombre Es pasar chévere Vivir bueno Acostarse con viejas Y nunca tener que pagar El precio Y afortunadamente Ustedes se liberaron Y nos han facilitado Las cosas Muchas gracias Hoy es el paraíso De los hombres Así pues Terminaba el artículo Con esta pregunta ¿En cuál siglo Está usted? Y yo respondo No es un problema De siglos Todos Nos guste o no Pensemos Como pensemos Compartimos El mismo siglo Es más El mismo año Estamos en el 2005 La pregunta no es ¿En qué siglo Estamos? La pregunta es ¿En qué humanidad Creemos? La pregunta es ¿En qué valores Creemos? Y la pregunta es ¿Cuál es el tipo De humanidad En nosotros En los demás En nuestros hijos En nuestras hijas Que estamos construyendo? Y la humanidad Se construye A partir de valores Y creencias La pregunta no es ¿En qué siglo estamos? Porque yo no quiero Estar a la última moda La pregunta es ¿En qué creemos? Y de acuerdo a eso ¿Qué creemos? Que estamos construyendo Yo les voy a hablar De una mujer Que no cumple Los requisitos De la visión Que el mundo actual Tiene de la mujer Voy a hablarles De una mujer Que no fue modelo Y de una mujer Que no fue plástica Voy a hablarles De una mujer Que no hizo De su éxito individual El único objetivo De su vida De una mujer Que no hizo A todo el mundo Pagar el precio De su realización Sino que voy a hablarles De una mujer Que era Muy niña Para ser madre Y muy madre Sin embargo Para ser virgen Una mujer Tan libre Que se hizo Esclava del Señor Una mujer Que no planificó Que no abortó Que no huyó De la maternidad Que la vida Le traía Una mujer Poco mujer A los ojos De De las tendencias Actuales Y de las opiniones Actuales Una mujer Que quizá Para muchos Puede producir Un poco de risa O desprecio Porque tal vez Es el modelo De esa mujer Que queremos Superar Y sin embargo Para nosotros Los creyentes Es la mujer Por antonomasia La gran mujer El rostro de Dios Cuando Dios Se nos muestra Mujer Les invito A mirar A la llena De gracia Y aprender De ella Les invito A mirar A esta María Llena de gracia Cuando me invitaron A esta charla Cuando vi Que la estaban Publicitando Me llamó Mucho la atención El título Que le dieron María Llena Eres de gracia Me recordaba Una película María Full of grace De hecho Me la vi En estos días Me vi Esa película En estos días Y yo decía Que relación Puede tener Una María Llena De gracia Con una María Llena De coca Porque son Dos cosas Muy distintas Hasta en algún Momento Alcancé A hacerle A don Rodrigo El de Televida El reclamo De hombre Porque no me Preguntaron Para poner El título Hubiera puesto Un título Más bonito María Madre De misericordia O algo Por el estilo Y no Puso María Llena Eres de gracia Que estaba tan atado Al título De la película Sin embargo Después de ver La película Hay algo Que me llamó La atención María Llega a Estados Unidos Llena de coca Y ese llegar Llena de coca De cocaína Podía suponer Para su vida Un montón De cosas Podía convertirse En mula El resto De su vida Y como otras Mujeres Como algunas Que aparecen En la película Podría haber hecho De su vida Unir y venir Entre Colombia Y Estados Unidos Llevando cocaína En su interior A cambio De un dinero Que le diera Para vivir Con comodidad María Podría haberse Convertido En mula profesional Siendo mula Profesional Quien quita Podría haberse Convertido En traqueta Podría haberse Convertido En mafiosa Conseguir el dinero Suficiente Para ella misma Montar su negocio María Podría haberse Quedado En Estados Unidos Y haberse Convertido En prostituta O haberse Convertido En difunta Simplemente En un cadáver Tirado En una calle Olvidada De New Jersey O de Nueva York Pero hay algo Que a María Le salva la vida Y es lo que Lleva en su vientre Un día Va y se hace Una ecografía Y en esa ecografía Ve el rostro De su hijo Y toma la decisión De no ser mula Sino de ser madre Y a María La salva El hijo Que lleva En sus entrañas Porque no estaba Llena de coca Estaba llena De gracia Esa es la meditación Que vamos a hacer En esta mañana De hoy Vamos a mirar Otra manera De ser mujer No está de moda Pero es una manera Con la cual Se nos puede salvar La vida Y se nos puede salvar La vida Si en vez De estar llenos De vacío De todos los valores Valores deformados De este mundo Consumista En el que vivimos Estamos llenos De valores verdaderos Dicho de otra manera Quedamos Como María Llenos Y llenas De gracia Vamos a empezar Con un texto Que no es normal Que nosotros Vinculemos A la santísima Virgen María Está en el capítulo Tercero Del libro Del génesis Voy a Permítanme Una pequeña Clasecita De sagrada Escritura Para Después leer El texto Y trabajarlo Miren muchachos La Biblia Está conformada Por un montón De pequeños libros De hecho La palabra Biblia Significa Pequeña Biblioteca Luego Si ustedes Se quieren imaginar Lo que es la Biblia Es como si fuera Una repisita Donde uno Tiene Donde uno Tiene guardados Toda una serie De libritos Pero a su vez Cada uno De esos libros No necesariamente Es un solo libro Escrito por un autor Desde el comienzo Hasta el final Sino Que cada uno De los libros De la Biblia Está escrito Por diferentes autores Lo cual quiere decir Que un libro De la Biblia Sobre todo Del antiguo testamento Es como una colcha De retazos De relatos Escritos En diversas épocas Y por diversos autores En el capítulo Primero Del libro Del Génesis Tenemos un relato Escrito Aproximadamente Hacia el año 350 Antes de Cristo Siglo cuarto Antes de Cristo Pero en el capítulo Segundo Tercero Y cuarto Tenemos unos relatos Escritos Aproximadamente Hacia el año 900 Antes de Cristo Siglo diez Antes de Cristo Que quiere decir eso Que el escrito El relato Que aparece En los capítulos Segundo Y tercero Es un relato Más antiguo Más arcaico Que el relato Que aparece En el capítulo Primero Si ustedes Llegan ahora A casa Toman la Biblia Y la leen Ustedes verán Que se narra Dos veces La creación Del mundo Una vez En el capítulo Primero Y vio Dios Lo que había hecho Y era bueno Y otra vez En el capítulo Segundo Donde se narra La creación Del hombre A partir De barro De la tierra Y el aliento De Dios Que es insuflado En ese hombre Nuevo Que está surgiendo Ese segundo relato Es un relato Más antiguo En ese relato Más antiguo Se habla De que la relación De Dios Con el hombre Es una relación De inmediatez El ser humano Ha sido creado Para ser Igual a Dios Para tener La misma dignidad Ha sido creado En la felicidad La afirmación De fe Que tiene Esta frase La afirmación De fe Que tiene Esta Este relato Es la afirmación De la manera Como Dios Nos crea Dios Nos crea Bellos Buenos Felices Iguales a Él Casi nada La afirmación Es una afirmación De una gran alegría De un gran optimismo De una gran esperanza Dios No crea Al ser humano Para que sufra Dios no crea Al ser humano Defectuoso Dios no crea Al ser humano Malvado Dios crea Al ser humano Bondadoso Bueno Bello Perfecto Alegre Para que sea Aquel Con quien Él dialoga Y con quien Se relaciona Pero como siempre Nunca falta El sordo Y donde está El sordo Acá El sordo Es la tentación Y está representada Literariamente Simbólicamente Por una serpiente Y esa serpiente Simplemente la tentación La serpiente aparece Muchas veces en la vida Es como cuando Cuando llega el esposo Con un ramo de flores Mi amor Para ti Que eres la flor De la casa Y usted Ay tan lindo Eso dice ahora Pero dos horas Después usted Está en el baño Así como Peinándose Y tal Y Martín Porque me habrá Traído flores Eh Y anoche Llegó tarde Quien sabe Donde habrá estado Eso es para Calmarme Debe ser Pecado fresco Se siente culpable El desgraciado Ves todas las bobadas Que estás pensando Esa es la tentación La tentación Es cuando uno Le empieza a sacar Cinco patas al gato Y el gato No tiene y no cuatro A uno le fascina Buscarle cinco patas Al gato A usted le dice Que lo van a promover De puesto en la empresa Primero se alegre Y después empieza Ja Quien me habrá movido La silla Ja Yo no Ya me imagino Esto fue para que yo Me cayera de para arriba Seguro Me van a poner ahí Para que ya no pueda Subir más No, no le busque Cinco patas al gato No tiene y no cuatro Nunca falta el sordo Estaban pasando rico En el paraíso Dios era mi amigo Mi íntimo Nos había creado A su imagen Y semejanza Y llega la tentación Y dice Con que no pueden comer De ningún árbol Del paraíso No es cierto Dice una exageración De ningún árbol Del paraíso Y entonces La mujer Muy recatada Le dice No, no De todo De todo Podemos comer Menos del árbol De la ciencia Del bien y del mal Entonces la gente Dice Uh claro Porque está muy rico Y dice el texto Bíblico De una manera Muy hermosa Entonces la mujer Se dio cuenta Que el árbol Era deseable Dicho de otra manera Lo prohibido Es rico Un mango Sabe bueno Pero un mango Debajo de la tapa Del pupitre En clase De matemáticas Después del recreo Es un manjar Sobre todo Porque es prohibido Claro está La mujer No había caído En la cuenta De que eso Estaba prohibido Porque las relaciones Eran relaciones De dignidad De amor De creación Y en ese momento Por la tentación Por buscarle Cinco patas Al gato Cae en la cuenta Ve verdad No podemos comer De ese Ey porque Porque no podemos Comer de ese Y aparecen Las dos realidades Que definen Sobre todo En la manera Como el antiguo Testamento Nos presenta La experiencia Del mal La experiencia De aquello Que en la fe Llamamos pecado Aparecen Los dos grandes Sentimientos Del pecado Que son La desconfianza Y el olvido Uno peca Por dos razones Porque desconfía De Dios Dios me está Engañando Dios me está Engañando Uno suele pensar Que Dios es muy Querido Porque no quiere Lo mejor Para mí Y este ¿Por qué se inventó Esto? Fíjense que En últimas Es lo que creemos Dios es un Agua fiestas Se tira En las fiestas De nosotros Los seres humanos Nosotros queremos Pasar bueno Gozar más Que enano Creciendo Vivir bien rico Y llega Dios Con prohibiciones Que es gracia Hume Y llega Dios A decir No harás esto Y no harás Lo otro Y esto está Prohibido Dios que se cree Que nos va a Añar la vida Como estábamos Pasando el rico Se desconfía De las intenciones De Dios Dios por qué dice Honrarás a tu padre A tu madre No matarás No esto No lo otro Dios por qué nos dice Viví por acá Porque quiere que seamos felices Que no arruinemos Arruinemos nuestra vida Que no destruyamos Nuestra convivencia La convivencia Entre seres humanos Es una realidad Muy frágil Y como es una realidad Muy frágil Porque podemos pasar Del amor al odio En cuestión de segundos Como podemos pasar De hacernos el bien Hacernos el mal Entonces Dios nos advierte Y nos dice Hace esto Hace lo otro Y hace lo demás allá Y uno dice Uh No quiere mi bien Me está engañando Me está llevando Por donde no es Me está cortando las alas Me está quitando posibilidades Hasta el sol de hoy Pregúntenle a muchos De sus hijos adolescentes Cuando un hijo adolescente Rompe con Dios Y empieza con el cuento De para qué creer en Dios Dios no existe Bla, bla, bla Bla, bla, bla En últimas Todo el problema Es porque cree Que Dios Le está quitando oportunidades Le está quitando libertad Se desconfía De la buena Voluntad Y de la buena Intención de Dios Es lo típico De nosotros Los seres humanos Lo segundo El olvido ¿Qué es lo que olvida El hombre en el paraíso? Olvida la dignidad Con la que Dios Lo creó Miren Para uno poder pecar Tiene que olvidar ¿Olvidar qué? Olvidar un montón de cosas Para uno poder Gritarle a la mamá Y decirle ¿Sabe qué? Déjeme en paz No sea bruja Me tiene mamada Váyase para el infierno Para uno poder decir eso En un arranque de ira Con la mamá ¿Qué tiene que hacer? Olvidarse de todas las veces Que me cuidó Me preparó la comida Me cuidó la fiebre Estaba conmigo Me limpiaba las heridas Estaba a mí La uno olvida Todo eso Para poder sentir rabia Mirenlo en la relación De pareja Para uno poder Decirle al otro Que lo peor en la vida Fue haberlo conocido Y ojalá se vaya Donde nunca jamás Lo vuelva a ver ¿Qué es lo que uno hace? Uno coge la historia De los dos Y le recorta Todo lo bueno Uno Tacha Todo lo bueno Para quedarse solo Con lo malo Y poder sentir Bastante rabia Entonces Ya puedo insultar Al otro Porque le quite Todo lo bueno Para yo poder Meterle droga A mi cuerpo Me tengo que olvidar Que soy Una persona Buena Dulce Maravillosa Un niño Inocente Cuando me olvido De eso Entonces me destruyo Porque ya me olvidé De lo importante Detrás de todo pecado Siempre hay un olvido Cuando un hombre Levanta su mano Contra otro hombre Que ayer fue su amigo Para poder levantar La mano Tuvo que olvidar Que era su amigo Y entonces Con ese olvido Con esa amnesia Puede levantar La mano Para destruir A la otra persona Con Dios Hacemos exactamente Lo mismo Cuando olvidamos Que nos creó Con amor Cuando olvidamos Que ha velado Nuestra vida Que no nos ha fallado En ningún momento Que siempre ha estado Con nosotros No viviéndonos La vida Sino acompañándonos A vivir Cuando olvidamos Todos los momentos Maravillosos Que hemos vivido Con él Entonces podemos Pecar Podemos Abandonar Los caminos Que él nos dio Para recorrer Otros caminos Con que no pueden Comer De ningún árbol Y la mujer Le responde Podemos comer De todos Pero se da cuenta Que el árbol De la ciencia Del bien y del mal Es atractivo Entonces la mujer Come y el hombre Come y en cuanto Comen Dejan de ser Inocentes Se dan cuenta De que estaban Desnudos Y aparece Por primera vez La vergüenza Esta experiencia Es una experiencia Que Que yo he visto Muchas veces Sobre todo Con los niños Con los muchachos Pienso en tantos En tantos niños Que de cinco Seis años Juntan las manitos Rezan Son divinos Tienen un corazón De cristal Y algo raro Pasa a los catorce O a los quince Y se empieza A deformar Ese rostro Ese rostro Inocente Virginal Que tenía Que tenía ese niño Que pasó Entre un momento Y otro Lo que pasó Entre un momento Y otro Es una Es Es que el niño Se vio desnudo Y empezó a sentir Vergüenza Una de las características Típicas Del niño pequeño Es que el niño pequeño No siente vergüenza Por eso Un niño pequeño Puede mostrarse Como es El niño pequeño Nos recita Porque no tiene vergüenza Nos canta Porque no tiene vergüenza Nos dice Nos dice Lo que le enseñaron Hoy en el colegio Puede incluso Mostrarnos Mostrarnos Su cuerpo Llegamos a la finca Inmediatamente Se puede Se puede Preparar Para meterse En la piscina Porque no tiene vergüenza Uno crece Y empieza a tener vergüenza Que tal que sepan Mi historia Que tal que sepan Mi pasado Que tal que sepan Mis errores Que tal que sepan Lo que yo hice Que tal que sepan Lo que cometí Que tal que me vean Que me vean Los pies Que los tengo Horribles Horrendos Que tal que me vean Las orejas Que tal que me vean Y empieza Uno a sentir Un montón De vergüenza La vida Casi que se va Llenando De realidades De aquellas De las cuales Me avergüenzo Una de las preguntas Típicas Que los periodistas Les hacen A las reinas De belleza Y a las modelos Es cuál es La parte De su cuerpo Que menos le gusta Normalmente Pierden los pies Yo no sé Que tienen los pies De un tiempo Para acá Los pies Son poco presentables Entonces la gente Es como así Como no sé Y un niño No tiene vergüenza Eso es lo bonito De un niño Un niño No sabe Que es feo Un niño No sabe Nada Nada de eso Puede mostrarse Como es Y el hombre Después de pecar Ya no puede Mostrarse Como es Ha sentido Vergüenza Está desnudo Y el señor Llamó Al hombre ¿Dónde estás? Y el hombre Le contestó Te escuché En el jardín Sentí vergüenza Porque estaba Desnudo Y me escondí Y el señor Le replicó ¿Y quién te dijo Que estabas Desnudo? Miren esa pregunta Tan bonita De Dios La pregunta De Dios ¿Quién te dijo? ¿Quién te dañó El corazón? ¿Quién te Rompió La inocencia? Es como 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 guardando Las proporciones Yo he sido Toda la vida Lindo Redondo Hermoso Papachosito Gordito Así Sabrosito Y tal Y me voy Para el colegio Y mis compañeritos Me dicen Gordo Marrano Y llego Y llego A la casa Llorando Me dijeron Gordo Marrano Y entonces Llega Mi mamá Y mi papá Y me dicen Mi amor ¿Quién le dijo Que usted estaba Gordo? Si usted Es un niño Muy robusto Y muy lindo Es la misma Pregunta De Dios La pregunta De Dios Es ¿Quién te dijo Que estabas Desnudo? Si yo te creé Precioso Lindo Hermoso Y mi alegría Es estar Contigo Y mirarte ¿Quién te rompe El alma? Claro Aquí empieza Lo típico Del ser humano Echarle la culpa A los demás No fueron Los de cuarto B ¿No? Entonces Típico El hombre Llega y dice La mujer Que me diste Por compañera Me alargó El fruto Y comí Fueron los de cuarto B Entonces llega La mujer Y dice No fueron Los de cuarto C El Señor Dios dijo A la mujer ¿Qué has hecho? Y ella Respondió La serpiente Fue la serpiente Yo no Yo no hice nada Yo estaba por ahí Paseando Y fue la serpiente Esa desgraciada Arrastrada Fue la que lo hizo La serpiente Me engañó Y comí Y el Señor Dios Dijo Por haber hecho eso Maldita tú Entre los animales Domésticos Y entre todas Las fieras salvajes Te arrastrarás Sobre el vientre Y comerás polvo Toda tu vida Pongo hostilidad Entre ti Y la mujer Entre tu linaje Y el suyo Él Herirá Tu cabeza Cuando tú Hieras Su talón Este es un texto Impresionante En teología A este texto Lo llamamos El proto evangelio Y lo llamamos El proto evangelio Porque es el primer Anuncio De la salvación Y es el primer Anuncio De que no vamos A quedar sometidos Ni por la angustia Ni por el pecado Ni por el dolor Ni por el sufrimiento Sino que tenemos Esperanza Se nos anuncia Que la vida Es difícil La serpiente Se arrastra Por el suelo La mujer Da luz Los hijos Con dolor El hombre Trabaja la tierra Con el sudor De su frente Y terminamos Después de la vida Volviendo al polvo Del cual vinimos Todo eso Se nos anuncia Que la vida Es difícil Pero no moriremos Porque hay hostilidad Entre ti Y la mujer La serpiente Representa La desconfianza Representa El olvido Representa El mal La mujer Representa La lucha Para vencer El mal Pongo hostilidad Entre ti Y la mujer Entre tu linaje Y el suyo Es decir Entre los hijos De la serpiente Entre el mal Y el hijo De la mujer Los hijos De la mujer La humanidad La manera Como la iglesia Ha leído Siempre ese texto Es en singular El hijo De la mujer Y el hijo De la mujer Será Jesucristo El que aplastará El mal No sé si ustedes Alguna vez Se han detallado Una imagen De la inmaculada Concepción La imagen De la inmaculada Concepción Tiene las siguientes Características Suele ser Resplandeciente Porque está Inspirada En el libro Del apocalipsis La mujer Vestida de sol Si no es Resplandeciente Detrás Tiene unos rayos Ese rayo Es el sol Del que ella Está vestida Tiene Es muy blanca Es muy blanca Porque Porque también Es el reflejo De la luna Y tiene un cachito De luna En los pies Porque está De pie Sobre la luna Eso simplemente Es una Un lenguaje Un lenguaje Cósmico Y una misteriosa Corona De dos estrellas Sobre la cabeza Pero si ustedes Se fijan bien En la lunita Donde la virgen Está parada Hay una serpiente Y ella está Pisando esa serpiente La serpiente Le morderá El talón Porque la serpiente Intentará Hacerle daño Pero ella Le pisará La cabeza De lo cual Se coligen Dos cosas O se deducen Dos cosas Una muy hermosa La misión Que el libro Del génesis Está hablando Del pueblo De Israel Que es el hijo De la mujer El pueblo De Israel La misión Del pueblo De Israel Es luchar Contra el mal Justamente Lo que el libro Del génesis Nos va a anunciar En los capítulos Siguientes Es como Desde el momento En que el hombre Decide Desconfiar de Dios Y desobedecer A Dios El mal Empieza a crecer En el mundo Todo comienza Con comer Lo que no había Que comer Y desemboca En el hermano Que mata al hermano Por envidia Así de violento Es el mal Así de violento El problema Del mal No es que sea Una desobediencia A las órdenes De Dios El problema Del mal Es que el mal Destruye Daña El problema Del mal Es que Destruye La creación De Dios 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 Ama su creación Y de esa creación Lo más hermoso Y lo más mimado Por Dios Somos nosotros Sus hijos E hijas Amados Pero el mal Destruye El mal Secuestra El mal Asesina El mal Roba El mal Codicia El mal Genera Narcotráfico Y corrupción Y todas las realidades Que destruyen Al ser humano El mar Prepara guerras Hace bombas Grandes Explosiones Actos terroristas El mal No es un juego Es una realidad Que nos está Destruyendo Ha abierto Un hueco En la capa De ozono Seguimos Consumiendo Hectáreas Y hectáreas De bosque Quemados Todos los días No No hemos Encontrado La solución A la pobreza De millones De nuestros hermanos Y mientras Algunos Tienen abundancia Son miles De millones De seres humanos Los que viven En el hambre Y en la injusticia El mal Destruye Y sin embargo La misión Del pueblo De Israel Es luchar Contra ese mal Ser un pueblo Modelo De humanidad Que siendo Modelo De humanidad Obedezca A Dios Para obedeciendo A Dios Hacer un mundo Mejor Junto a esta Lectura La otra lectura La lectura Cristiana El hijo De la mujer El linaje De la mujer Es Jesucristo En Jesucristo Ha sido Aplastado El mal Y ha sido Aplastada La muerte Y ha sido Aplastado Todo lo que Destruye Al ser humano La serpiente Intentó Morderlo En el talón Clavándolo En una cruz Pero a él Aplastó Su cabeza Muriendo De amor Por todos Nosotros Y el mal Ha sido Vencido Por eso Se llama El proto evangelio Es el primer Anuncio Del Alegrense La victoria Es de Dios Pero hay Una según Un segundo Anuncio En este Proto evangelio Y es la misión De la mujer La mujer Es la que lucha Contra el mal No te rompas Mujer No te rompas Los hombres Nos hemos roto Tantas veces Tenemos el corazón Tan lleno De interés Y de arrogancia De nuestros Propios deseos Y nuestros Propios egoísmos Tú no te rompas Mujer Tú no dejes De luchar Que la corrupción Y el mal Siguen existiendo Y te intentan Morder en el talón Pero tú Que eres Mujer Aplasta La cabeza Del mal Con la grandeza De tu vida Mira a la llena De gracia Ella aparece Justamente Luchando Contra el mal Ella tan débil Tan pequeña Tan joven Tan virgen Mira a la llena De gracia Y tú también Vuélvete Una luchadora Una vencedora Una vencedora Una mujer Capaz de hacer De su vida Una lucha Contra todo Lo que nos destruya Porque ser madre No es parir hijos Es hacer Todo lo posible Para que en este Mundo Todos podamos Vivir Y la vida Sea más fuerte Que la muerte Y el amor Más fuerte Que el dolor Vamos a descansar Un momentito Y continuaremos Después